Esta Navidad se viste de blanco. Conocí un muchacho en Roma. Me propuso matrimonio y dije que sí. Gilberto Santa Rosa es el padre de la nena. ¿Estás segura de lo que vas a hacer? Y ellas, las mamás. Mi esposa. Sorprendidos. Son disparate. Aquí tú no te casas. La nena se casa en Navidad. Estreno domingo 16, 5.50 PM México, 8.50 Argentina. Por Cine Latino. Láserada de Blanco. Corre spot según la Indien DID yo.